El que va solo, le vamos a caer. ¿Cuál? A este. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no jodas. Pensé que le voy a caer. Si le voy a caer, tú no me estás viendo, marica. No, 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 no. Si, se me puso al lado de la columna y me lo remató. Se me puso al lado de la columna y me lo remató. ¿Es quién? Ahí está el saleco azul, ¿oíste? ¿Lo va a revivir o no? ¿El otro aquí, marica? Es que, pero tu chaleco, tu chaleco está atrás. ¿Qué tal? No, 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 no. Esta seria, pero no la puedo coger porque quiero ir a la pelea. No, 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 no. No, 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 no. Está arriba, está arriba. Yo le tomé una arriba. Listo. Ya está agachado, mi hijo. No me agachado. Está ungido la perra esa. La parca. y y la baliza más cercana la mala la más cercana es en serio pero aquí hay una tienda que una tienda yo puedo coger la de la tienda no no yo estoy siendo aquí en la tienda la tiendecilla no hay ni una no 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 hay ni una vamos a ver que tenía tan mal parido esto, 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 esto esto y el otro, el piso de mierda basura déjame ver ah No, no, no Venimos para atrás en el coche, ¿oyeron? Yo lo voy a revivir ayer en el coche y venimos para atrás Me sacaría la de 4000 en esta partida No, muy poca, muy poca kill yo Muy poca gente quedando Muy poca gente Ok, ok Si ustedes no disparan, jamás se puchean o algo Nunca más queda, creo No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a dar una vez, subanse Mira el marica de skin tirando pata y trompa y... Vamos a mí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dios, a un tiro! ¡A tu pago! ¡Ya da uno! ¡Pasa! ¡Ya da uno solo alto! ¡Prendesela! ¡No lo sé! ¡Voy subiendo! ¡Ada, anda, anda! ¡Aguro aquí! ¡Se ha matado! ¡Para skin! ¡No tiene mochila! ¡Se ha matado! ¡Ya lo vi! Este flanque que yo le hago a esta gente con esta tipa Es buenísimo, loco Buenísimo, loco Esa tipa es para eso que se hace Para escapar, para hacer flanque y más nada, bro Ya, no, ya que no vayas a la mano, no habrás de mirar ¡No! 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 ¡No!